Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos, que bueno que nos acompañen el día 31 de mayo, lunes. Es un gusto acompañarle junto a Lorena Mengíbar, a la licenciada Carolina Baiza, un servidor Carlos Artig, el staff número uno. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien Carlos, buenos días, feliz inicio de semana, muchas personas ya preparándose para sus labores de este día. Muchísimas gracias por madrugar junto a nosotros, les invitamos a que se mantengan pendientes de todo el contenido que hemos preparado para ustedes y de todo también de este resumen de noticias de las cosas más importantes que han pasado en las últimas horas. Tenemos titulares. Vamos rápido con nuestro compañero Ernesto Cornejo, quien se encuentra desde el Rondel Lucero. Adelante Ernesto. Así amanece a esta hora de la mañana los contornos del Rondel Lucero, acá en la colonia Escalón. Si usted va a transitar en los próximos minutos por este lugar, este es el panorama que se va a encontrar. El carril que usted tiene en sus pantallas es el que se dirige hacia el Rondel Masquerrer o que va con dirección hacia la avenida Jerusalén. Como vemos, muy despejado a esta hora de la mañana, de igual manera los que vienen de esa importante arteria para conectarse acá con rumbo a la avenida Masquerrer Norte. Si usted se dirige en los próximos minutos para ese lugar, se va a encontrar una arteria bastante despejada. De igual manera, si usted va hacia la calle El Mirador, el mismo panorama va a tener a esa hora de la mañana buena opción. Recordarles que es lunes, un lunes que, por ende, en algunas arterias tiende a complicarse. Con esta información retornamos la señal. Hasta los estudios. Ernesto, muchas gracias. La zona de Rondel Luceiro, justo donde convergen, donde se encuentran la calle El Mirador y la avenida Masquerrer Norte también. Y vemos como es normal ya bastante movimiento. Hoy es su último día del mes, habrá que tomarlo en cuenta. Es inicio de semana y por eso el tráfico puede ser que se vea un poco más complicado de lo normal. Sí, y sobre todo, Carlos, en esta zona, las personas que circulan constantemente en el Rondel Luceiro, saben que pueden encontrarse el congestionamiento justo para poder integrarse al Rondel. Sí. Tenemos lista a nuestra compañera Ileana Leiva. La saludamos. Ileana, buen lunes. Adelante. Buenos días, efectivamente. Información del tráfico desde el Boulevard Monseñor Romero. Y también compartir un poco de ese bonito amanecer desde este sector. Aquí estamos viendo para quienes se trasladan hasta la zona del Boulevard Los Próceres, donde está bastante despejado. Vemos que no hay ninguna complicación para quienes en estos momentos, pues, están dirigiendo hacia los trabajos, por ejemplo. Así que será una buena alternativa. De igual forma, para quienes vienen en el sentido contrario, vemos que es aún más fluido. Casi que no están pasando vehículos a esa hora. Para quienes, pues, toman muchas veces esta ruta para llegar a la zona de Los Chorros, La Delicia, Santa Tecla, entre otros sectores como el occidente del país, vemos que está bastante despejado. Pero aprovechando que nos encontramos a la altura también de la carretera Panamericana, justamente en el sector de La Parada, que es conocida como la Ceiba de Guadalupe. Vamos a compartirles cómo se mantiene para quienes también toman la carretera Panamericana y se han incorporado desde la zona de la Alameda Manuel de Anticarajo o también desde el Boulevard Los Próceres. Y están trasladándose hasta la zona de Santa Tecla, también Antiguo Cuscatlán, entre otros sectores del país, donde de igual forma está bastante fluido. No hay complicaciones en estos momentos. Mientras que en el carril contrario, para quienes vienen sobre la carretera Panamericana, en sentido hacia el Boulevard Los Próceres o la Alameda Manuel de Anticarajo, vemos que de igual forma está bastante favorable. No hay complicaciones, a pesar que en este carril y en este sentido, sí es mayor la carga vehicular si la comparamos con el resto. Únicamente se puede observar que son varias unidades del transporte colectivo que se encuentran en ese sector y como siempre, a veces se toman hasta dos carriles. Pero de lo contrario, vemos que no hay ninguna complicación en estos momentos, compañeros. Muchas gracias, Siliana, por tu informe. Bien, ahí estamos viendo esta zona de la carretera Panamericana. Tenemos otro sector importante también, Lorena, es el tráfico desde el Paso del Jaguar. Ahí también sabemos que es acceso a San Salvador. Exactamente, y hasta este punto de San Salvador se ha trasladado nuestra compañera Marcela Rivera, a quien le damos los buenos días, Marcela. Y bueno, estamos ahí atentos también de poderte escuchar y de conocer cómo se encuentra el tráfico en esta zona. Adelante, Marcela. Así es, muy buenos días, compañeros. Y bueno, ya estamos iniciando una semana más y así amanece precisamente para este día lunes. Un ambiente bastante favorable, bastante bueno, el que se mantiene desde muy temprano. Y sobre todo en el tránsito vehicular, porque estamos viendo que son pocos los vehículos que están circulando, al menos hasta esa hora de la mañana, tanto para los que ya están buscando la residencial, la cima o también para los que ya se dirigen desde muy temprano hacia calle a Montserrat. Tránsito vehicular, como lo estamos viendo, bastante fluido. Y de igual forma para los que ya se dirigen hacia la cuarentena Avenida Sur, también desde el lugar de los próceres, se mantiene un panorama bastante favorable. Incluso también para los que ya se han levantado desde muy temprano para dirigirse hacia el aeropuerto internacional, el sector de la oculta puede hacerle sus mayores inconvenientes. Eso sí, el hecho de que no haya mucho tránsito vehicular no significa que podemos violar las leyes de tránsito, porque sabemos que esto también ha ocasionado varios percances de aire que han dejado a varias víctimas fatales. Así que evitemos este tipo de hechos y aprovechemos también este panorama que se mantiene en las diferentes calles de este tránsito vehicular bastante frío y de igual forma para los que ya se dirigen y puedan bajando desde la cima. Bien, muchas gracias Marcela. Buenos días. Buen día. Bien, comenzamos con la información. El país ya entró en la época de lluvia, lo hemos venido comentando desde hace varios días. Esto representa riesgos en distintas zonas de nuestro territorio, por lo que las instituciones de socorro ya están preparadas para actuar ante cualquier emergencia. Tenemos la quebrada del Piro, el río Azaluate, el Arenal, el río Tomayate, verdad que son de las zonas de alto riesgo, en este caso pues la comunidad también, el Coro, la zona de la isla. Estos son los lugares catalogados de alto riesgo en el departamento de San Salvador por inundaciones durante la época lluviosa. Y los cuerpos de socorro se mantienen alerta para responder ante cualquier emergencia, pero algunos han tomado medidas preventivas. Esto pues limpiando ríos, limpiando las diferentes quebradas en los diferentes municipios y en las zonas de alto riesgo de nuestro país. Y asimismo también el personal nuestro pues está capacitado para cualquier tipo de emergencia que se llegara a dar. En este caso pues cualquier tipo de inundación. Tenemos al personal capacitado, en este caso pues los técnicos de rescate en agua rápida, que es la unidad TREPI. Con respecto a los derrumbes, también se tienen algunos puntos rojos, teniendo en cuenta los hechos ocurridos el año pasado, donde se reportaron víctimas mortales. Que se pueden generar en la cadena montañosa, en los lugares de heladeras, estamos hablando de la carretera a los planes, estamos hablando del volcán de San Salvador, y por supuesto la zona de Nejapa, donde el año anterior se generó un deslizamiento grande y que también respondimos. Cruz Roja Salvadoreña, por su parte, se encuentra capacitando al personal de sus 64 seccionales a nivel nacional, para garantizar una pronta respuesta, durante y después de cualquier desastre, que se pueda reportar en los próximos meses. Ellos contamos con equipos nacionales de intervención, que son los que se encargan de realizar los rescates y evacuaciones en las zonas de las inundaciones. Contamos con equipos de rescate para las personas que han sido afectadas por un accidente de tránsito, para aquellos lugares donde hay escenario de deslizamiento. Además, tenemos procedimientos de actuación para ayuda humanitaria, si es necesario fortalecer o responder a las necesidades de un albergue. Los cuerpos de socorro también hacen un llamado a toda la población que vive en zonas de alto riesgo a mantenerse alerta y a acatar cualquier indicación que brinden las autoridades, y así evitar pérdidas fatales. Con imágenes de Roberto Martínez, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Buenos días, en este 31 de mayo les queremos contar que en el espacio de la entrevista, más adelante vamos a estar conversando con el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Vamos a estar hablando de esos dos años que se cumplen mañana de la presidencia Nayib Bukele, de la presidencia del presidente Nayib Bukele, que se cumplen mañana, y el plan control territorial y toda la participación de la Fuerza Armada en estos planes de seguridad. Así que les pedimos que se queden pendientes, porque a eso de las 6.30 de la mañana vamos a estar con esa conversación. Pero también, más adelante les queremos continuar, que continúan albergadas las familias que fueron evacuadas de zonas de alto riesgo en el municipio de Zacacoyo, esto en el Departamento de la Libertad. 20 familias se vieron afectadas por las primeras lluvias que se han registrado a nivel nacional. Los fuertes vientos prácticamente arrancaron los techos de las viviendas de la comunidad La Espoleta, Casarío Calle Perdida, Colonia Valle Dorado y Colonia Villatsuchi, del municipio de Zacacoyo, Departamento de la Libertad. Día martes, como a las 6 de la tarde, pues empezó a venir la lluvia, de presto venía como un tornado, entonces empezó a arrancar las láminas, a botar todo, pues botó el palo que pueden ver ahí, pues fue terrible, se lo mojó todo, se lo mojó la cama, la ropa, el techo salió volando. Fátima Domínguez se vio fuertemente afectada, pero comenta que el rápido actuar de protección civil fue de gran ayuda. Pude me comunicar con la alcaldesa, le dije, para ver si ella los puede echar la mano, pues gracias a Dios ella mandó a sus muchachos y los vinieron a Zacarva, los llevaron para el albergue, ahí los atendieron de maravilla, pues los llevaron camarotes, los dieron de comer, los atendieron bien. En este municipio, las alertas tempranas son de gran ayuda, los jefes comunales visitan de 3 a 4 veces al día las 8 zonas de riesgos, para que Protección Civil Municipal pueda actuar de inmediato, por si se llegara a presentar algún desastre natural. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, mire, aquí estamos. Pues aquí andamos, de parte de la alcaldía municipal, monitoreando para recordarles que el albergue ahí está disponible. El jefe de comunidades, pues, andamos monitoreando a las zonas afectadas. Hay equipos que vienen a las 11 de la mañana, en la tarde, para estar pendiente de las personas, para cualquier inconveniente que se dé, se lleven al albergue, porque el albergue está disponible de Zacacoyo. En Zacacoyo hay tres albergues provisionales, con capacidad para 30 personas cada uno, y un cuarto albergue que consta con 50 camarotes, para una capacidad de 100 personas. Contamos con miembros de nuestro equipo, que son también miembros de esas comunidades. Eso nos ayuda, porque tenemos la seguridad que estamos monitoreando a las 24 horas del día. Una vez nosotros logramos ver que se encuentran estas comunidades en condición de riesgo, evacuamos inmediatamente. Nosotros estamos listos para aperturar si fuera hoy mismo. Primeramente, Dios no. Pero nosotros tenemos que tener las condiciones disponibles para que, si hoy nos tocara aperturar, se aperturara. Estamos controlando las medidas de bioseguridad, aun cuando los albergados no están acá. Estamos nosotros sanitizando constantemente. Estamos fumigando por la cuestión dengue, porque ya es la temporada. Estamos preparándonos para recibir a la gente en el momento que fuera. Y es así como los municipios comienzan a prepararse para estar listos para la temporada en invierno que se avecina. Eric Alfaro, Noticiero Hechos. También les comentamos que el ministro de Gobernación junto al director general de Protección Civil realizaron la toma de protesta de la Comisión Departamental de Protección Civil del municipio de Aizalco en el departamento de Sonzonate. El objetivo es poner en marcha los planes estratégicos de trabajo de prevención para el manejo de riesgo de desastres y mitigación de impactos ocasionados por los eventos naturales. Y la alcaldía de Soyapango, en coordinación con la Dirección General de Centros Penales, llevaron a cabo una mega jornada de limpieza en las diferentes colonias del municipio. En esta actividad participaron 150 reos en fase de confianza y que pertenecen al Plan Cero Ocio y 180 empleados de desechos sólidos de la municipalidad. De acuerdo a la alcaldesa, el objetivo es evitar la acumulación de basura y la limpieza en quebradas o ríos para evitar inundaciones ante la llegada del periodo invernal. Bien, y también le comentamos que el ministro de Obras Públicas presentó a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa una suscripción del contrato de préstamo para una obra vial. Conozcamos de qué se trata en el siguiente reporte. Modernizar la red vial y bajar los tiempos en carretera traerá beneficios para la economía del país y para la población. Así lo señaló recientemente el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. A los diputados que conforman la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Pues el objetivo es que ellos puedan ver el proyecto que necesita un financiamiento de 245.8 millones de dólares, que serán financiados por un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Para quienes conducen por esta importante carretera, señalan que por años ha sido difícil transitar, ya que el congestionamiento en horas pico se complica, lo que genera gastos. Así, más que todo, el día lunes, desde las 6 de la mañana ya, ya no se puede. A toda hora el tráfico. A toda hora. Hay horas leves, más que 19.1, ya de las 10 a 2 de la tarde, y otra vez hay que dar otra razón. Está algo complicado, más para nosotros, que somos transportistas, que cuesta llegar ahí con el tiempo que nos ponen, ¿verdad? Es difícil porque, este, por la trabazón, tiene que, uno tiene que madrugar de la casa para, para no pasar la trabazón ahí. Y cuando uno va aquí ya, cuando uno va del trabajo, sí cuesta porque el tráfico está más pesado. Bueno, en la mañana cuando uno viene ya de, para el trabajo, de la casa, no hay mucha trabazón. Pero ya cuando uno va para la casa, sí, es bastante pesado el tráfico. Hay veces, una, dos, dos horas pasa, o tres horas pasa uno ahí que nunca avanza el bus. Y cuesta bastante. Son 15 kilómetros de carretera que se emplearán a ocho carriles, desde el tramo de Las Delicias hasta el Poliedro, y a seis carriles desde Lourdes al desvío a San Juan o Pico. Sería bueno, pero que sería bueno que comenzaran de allá. No esperar un año, dos años. Sería bueno. Para el transporte también sería bueno, ¿verdad? Porque yo que viajé yo cada tres días, con impulsos, hay veces que me dificulta la llegada, pues, ¿verdad? Y, este, para mí sería bien que el gobierno haga esto. Sería magnífico porque ya me tardaría menos. Y sería bueno también para los transportes, para los otros, ¿verdad? Y también para los buses y para que más luego gasten menos combustible y todo. El gobierno también trabaja en el desvío de San Juan o Pico, el periférico Claudia Lars, que pretende que los automovilistas o camiones de carga eviten circular por ateos y lourdes, así descongestionar la zona. Eric Alfaro, Noticiero Hechos. Y hay personas que continúan recuperándose del COVID-19. A la fecha, más de 68,400 salvadoreños han ganado la batalla al coronavirus en El Salvador. Y, bueno, específicamente que se han recuperado del Hospital El Salvador 21 personas donde fueron dadas de alta en las últimas horas tras vencer a este virus. Y, a continuación, les compartimos el testimonio de un paciente que recibió el alta médica en el Hospital Rosales tras encontrarse en un estado crítico por esta enfermedad. Estamos hablando del COVID-19. Este día es el momento donde ya mi partida, pues, para mi casita ya voy ya sanamente le agradezco a Dios plenamente y también a mi personal tan preparado tan carísimo, de carisma. Bien, qué bueno escuchar esos testimonios en los que las personas logran superar esta enfermedad que nos vienen a recordar también la fragilidad de los seres humanos ante este virus el SARS-CoV-2 que apareció ya, pues, hace poco más de un año y que le ha costado la vida a muchos salvadoreños más de dos mil de hecho, bueno, ese es el dato que maneja la página de COVID-19 de los datos oficiales de la página del Ministerio de Salud de hecho, vamos a hacer una revisión de esos datos para que usted tenga, pues, presente lo que está ocurriendo con este tema 73 mil 246 casos de personas es decir, confirmados de COVID-19 73 mil 246 nos vamos acercando a los 75 mil de acuerdo a estas cifras que están, pues, colocadas en esta página de ese total 68 mil 408 se han recuperado 68 mil 408 salvadoreños que han recuperado su salud pero 2 mil 245 que han fallecido y les decíamos que el número de casos de fallecidos también, pues, es una situación alarmante muchos salvadoreños continúan falleciendo pereciendo por esta enfermedad 2 mil 245 es el dato que lleva el conteo oficial el total de casos que están activos a este momento son 2 mil 593 es decir, 2 mil 593 salvadoreños que todavía no pueden dar su testimonio de que han superado la enfermedad porque la están enfrentando ese es el dato que está manejando en este caso la página del Ministerio de Salud el número de pruebas que se han hecho hasta esta fecha 985 mil 987 es decir, casi estamos ya cerca de un millón de pruebas el número de fallecidos en las últimas 24 horas son 4 personas de acuerdo al dato que está manejando esta página del Ministerio de Salud pero los datos en azul son datos importantes porque es el control de la vacunación ¿cuántos salvadoreños han recibido el medicamento para enfrentar esta enfermedad? 1 millón 832 mil 228 vacunas son las que ha aplicado hasta esta fecha el sistema de salud salvadoreño de este total son 1 millón 118 mil 980 los que han recibido la primera dosis y 713 mil 248 los que han recibido la segunda es decir, son personas que ya están inmunizadas estas 713 mil 248 el ritmo de aplicación de la vacuna son según este dato 44 mil 701 personas por día en otras noticias les comentamos que el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado realizó la segunda jornada de atención médica en los municipios de Perquín Torola y San Fernando esto en el departamento de Morazán según las autoridades la idea es acercar los servicios a personas que residen en zonas de difícil acceso y en total se beneficiaron más de 230 salvadoreños se espera también que estas jornadas se realicen en otros puntos del territorio nacional bueno es momento de hacer una pausa la primera en este día lunes la primera de la semana de hecho y vamos a regresar con más después del corte estamos de regreso con más información esto es Hechos AM ya son las 5 de la mañana con 54 minutos y este bloque de información lo vamos a comenzar compartiendo este enlace que tenemos con nuestro compañero Ernesto Cornejo que ya nos tiene un nuevo reporte sobre el tráfico vehicular Ernesto te escuchamos buenos días conforme van pasando los minutos de este día lunes ya la situación en materia del tráfico en diferentes puntos del país tiende a complicarse nosotros nos hemos trasladado hasta la 25 avenida sur para conocer cómo se encuentra y lo que usted tiene en sus pantallas es el carril que se dirige hacia la zona de los hospitales como vemos el panorama ya muchos salvadoreños se dirigen hacia sus trabajos otros a sus quehaceres diarios también el comercio se ha establecido lo que usted también tiene en sus pantallas es el carril que viene del centro de San Salvador con rumbo hacia el Salvador del mundo el paseo general Escalón específicamente en este lugar como ya es costumbre y cuando se presentan lluvias acá en San Salvador esta importante arteria al fondo que usted tiene en sus pantallas tiende a ocasionar la acumulación de agua lo que puede ser un detonante para accidentes de tránsito tanto de automovilistas como de motociclistas incluso los mismos peatones nos mencionaban hace algunos minutos que pedían a las autoridades que pudieran resolver a la brevedad posible esta situación ya que puede generar algún tipo de problemáticas no solo para ellos que les toca cruzar esta arteria sino que también para quienes cansitan las recomendaciones está a manejar con precaución y sobre todo a respetar los niveles de velocidad es parte del panorama que les tenemos a esta hora con esto retornamos la señal hasta los estudios principales muy bien muchas gracias Ernesto seguimos con más información el día tan esperado para los surfistas llegó se inauguró el torneo mundial de surf en la playa del sur sal del departamento de la libertad donde participarán más de 50 delegaciones veamos es mi honor y es mi más grande placer declarar inaugurados en este momento oficial los Juegos de la ISA 2021 El Salvador Surf City World Surfing Games oficialmente open Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2021 está oficialmente inaugurado en este torneo participan 51 delegaciones y se pelean 12 cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y se desarrollará del 29 de mayo al 6 de junio en las playas El Tunco y El Sunsal del departamento de la libertad el presidente de la asociación internacional de surf resaltó el esfuerzo de El Salvador y los atletas para desarrollar este evento a pesar de las afectaciones de la pandemia por COVID-19 hoy todos aquí somos una prueba de la resiliencia y la resistencia del espíritu humano frente a la pandemia de la salud frente a la pandemia de la economía frente al aislamiento en que nos vimos sometidos hoy decimos presente El evento de inauguración inició con la ceremonia de las arenas del mundo que consiste en que cada una de las delegaciones deposite arena de alguna playa de su país en un recipiente para que se conviertan en una sola y simboliza la reunión pacífica entre las naciones la de El Salvador fue tomada de la bocana de la playa El Tunco El abanderado Brian Pérez Sam Porer y la portadora de arena Evelyn Centeno La arena viene de nada más y nada menos que la bocana Este torneo significa una gran oportunidad para los atletas ya que pueden lograr una clasificación olímpica pero para el país también representa un impulso económico e implicaciones positivas para el turismo por lo que el presidente de la república invitó a todos los atletas a disfrutar del clima las olas y la arena de la zona costera y les pidió de favor que difundan en sus redes sociales cada momento de su estancia y que ayuden a convertir a El Salvador en un destino de clase mundial Les pido que sean nuestros embajadores y difundan lo bueno sobre nuestro país y luego cuando ustedes se vuelvan mayores vean el pasado y recuerden que fueron los que empezaron todo y que lo que ustedes iniciaron será disfrutado por las generaciones y generaciones venideras Este será un evento cerrado al público como medida de bioseguridad por la pandemia del coronavirus y quienes deseen verlo lo podrán hacer a través de las siguientes plataformas digitales isasurf.org y elsalvador.travel con imágenes de Roberto Martínez Rocío Cruz Noticiero Hechos Bien, y le recordamos a usted que debido al desarrollo del mundial de surf el transporte pesado no podrá circular no puede circular en 21 kilómetros de la carretera litoral es por esto que la única ruta alterna habilitada según el viceministerio de transporte para el transporte de carga internacional es la carretera para americana que va desde la aduana La Achadura en Aguachapán hasta la frontera La Matillo en el departamento de la Unión la ruta será habilitada hasta la medianoche del martes 8 de junio el viceministerio de transporte así lo ha anunciado recuerde que el campeonato mundial de surf termina el día 6 de junio Y además para este torneo se ha implementado un fuerte dispositivo de seguridad que de acuerdo con las autoridades está formado por cinco anillos el quinto es una combinación de agentes de la policía nacional civil y del ejército el cuarto también incluye todo lo relacionado al tránsito vial desde la zona de Acajutla hacia el aeropuerto internacional mientras que el tercero contiene todos los dispositivos viales para generar flujo vehicular en la zona del evento el segundo estaría conformado por agentes de la policía nacional civil que estarán presentes hasta el primer anillo que será ubicado donde se va a desarrollar el mundial de surf y con la realización del mundial de surf en las costas salvadoreñas se impulsará el desarrollo económico del país según la ministra de turismo Morena Valdés evento que generará al país ingresos económicos mayores al 70% de lo que se recibió en la zona durante la semana santa mire a esta hora vamos a monitorear cómo está el tráfico cómo va la circulación en este lunes 31 de mayo de 2021 para que usted tenga una idea de lo que se va a enfrentar cuando comiencen sus labores en esta semana la periodista Ileana Leyber está lista con su reporte Ileana donde te encuentras te escuchamos a esta hora Ileana así es Manuel desde un punto muy estratégico en la zona de la plaza divino salvador del mundo para compartirles cómo se mantiene el panorama en cuanto al tráfico en este sector y aquí tienen ustedes en pantalla para quienes vienen desde la zona del centro de San Salvador y se están trasladando sobre la Alameda Roosevelt para poder llegar muchos de ellos hacia la colonia Escalón pero otros también siguen avanzando para llegar a la zona del Boulevard Constitución donde por el momento vemos que ya hay un poco de carga vehicular pero que está avanzando sin mayores inconvenientes también mencionar que en este sector que es una de las paradas más utilizadas por los salvadoreños se encuentra un dispositivo de los elementos de la PNC de la división de tránsito precisamente para regular que los autobuses y microbuses del transporte colectivo no generen pues algún desorden en este tramo y que esto no vaya a generar después que también se complique el paso para el resto de los automovilistas así que ellos tratan de permanecer justamente siempre en esta zona para mantener justo ese orden que se necesita para tener la fluidez ahora compartimos también información de cómo se mantiene para quienes vienen desde la zona de la colonia Escalón también desde la Alameda Manuela Enrique Araujo y se han incorporado en esa oportunidad hasta la zona de la Alameda Rusbe buscando llegar hasta el centro de San Salvador donde el panorama también es bastante favorable no hay complicaciones a esta hora hay que tener mucha precaución con los peatones vean ustedes esas personas se pasan aparte que van pasándose varios carriles lo hacen bastante lento y esto podría generar algún accidente ya que hay algunos automovilistas que van a excesiva velocidad y esto sin duda puede ser un riesgo y lo más pues lamentable es que hay una pasarela a unos estados metros de donde esas personas pues se pasan la calle así que hay también mucha precaución en ese sentido y también mencionar que también de este carril se mantiene un dispositivo de la Policía Nacional Civil para precisamente evitar la misma situación que las unidades de transporte colectivo permanezcan mucho tiempo en las paradas Manuel así es Siliana bueno ahí tenemos esa carga vehicular un poco lenta pero sobre todo generado por las unidades de transporte colectivo que se detienen a subir y bajar pasajeros y esto es lo que hace que el tráfico que viene sobre la Rusbel desde la zona del parque Cuscatlán hacia la Plaza Salvador del Mundo sea un tanto digamos a vuelta de rueda un tanto lento pero vemos que la hora todavía es favorable Ileana para circular y esto pues nos indica que pues está comenzando bien el lunes para las personas que van hacia la zona del Paseo General Escalón hacia la Manuela Enrique Araujo o hacia la zona también de pues diferentes diferentes puntos del territorio nacional la zona del Constitución que está ahí muy cerca gracias Ileana por el reporte estamos pendientes de la información que nos puedas proporcionar más adelante claro que sí buen día buen día Ileana vamos a cambiar de información y les comentamos que dada la importancia de cuidar la salud de los atletas en el evento mundial de surf el ministro de salud Francisco Alaví informó en su cuenta de Twitter que en el Puerto de la Libertad cuentan con una base del sistema de emergencias médicas que según el titular de salud la idea es garantizar el desarrollo de la actividad deportiva y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por el coronavirus bueno y al inicio de este evento llegaron varios funcionarios de gobierno entre ellos el presidente de ANDA quien señaló que la institución ha garantizado el suministro de agua en los hoteles de la zona para brindar mayor comodidad a las delegaciones aseguró que se ha duplicado la producción del pozo que abastece el sector hemos contribuido con agua para todos los hoteles de la zona hemos duplicado la producción del pozo que abastece todo este sector y por supuesto este día nos hicimos presentes para felicitar a todos los actores que van a intervenir y por supuesto para decirle a la comunidad presente si se pudo bien y en otros temas el presidente de la república Nayib Bukele juramentó a Lili Pacas ahí la tiene usted en pantalla es la nueva viceministra de agricultura ella se desempeñó como directora ejecutiva del consejo salvadoreño del café de acuerdo pues con el gobierno con este nombramiento se busca dar un paso importante en el desarrollo del plan maestro de rescate agropecuario resaltaron que la funcionaria cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector cafetalero del país Pacas llega en sustitución de Pablo Anlicker quien anteriormente se desempeñó como ministro de agricultura luego fue nombrado por el presidente Bukele como viceministro de la misma institución en abril pasado y ahora pues no se sabe si va a continuar formando parte del gabinete de gobierno o si sale de la administración Bukele Muy importante también que usted tome en cuenta esta información ya son las 6 de la mañana con 8 minutos vamos a comenzar explicándoles esta pues información que vamos a presentarles a continuación donde vamos a mostrarles este sondeo para ver como se encuentran estos precios de la canasta básica a continuación Chile, cebolla, dos coras va a llevar Chile, cebolla, dos coras Los salvadoreños aprovecharon para realizar las compras de la semana en el mercado central de Santa Tecla un lugar donde los precios de las verduras algunos se mantienen y otros han aumentado 15 por un dólar la caja 20 pesos 19 ha subido ha subido precios si hombre ya tiene varios días está algo carito ahorita y la papa la papa igual ha subido precios pero ya hoy estos días ha bajado un poco porque ya se puede dar más barato ya ¿cuántas libras dan por el dólar? dos y media por un dólar chile verde chile verde dan 5 unidades por el dólar zanahoria 3 por un dólar el saco de cebolla se comercializa a 18 dólares o 5 unidades por el dólar ¿qué más ha comprado? chile verde chile verde ¿cómo se llama? cebolla plátano siento que se mantienen los precios en la canasta básica señalan los comerciantes que el aceite ha sufrido un incremento ya que la botella se da a unos 50 de dólar el maíz 25 centavos la libra el frijol de seda se mantiene en la libra a 80 centavos de dólar el frijol está 75 libras el blanco el arroz blanco está 50 centavos libras y el precocido 55 ¿los precios se mantienen? sí se han mantenido por el momento hasta ahorita gracias a Dios igual ¿verdad? como uno rebuscándose de uno hay un poco más cómodo no de la primera persona que vaya pero gracias a Dios no he sentido que haya subido el cartón de huevos el pequeño se comercializa a 3 dólares el mediano a 3.25 y el grande a 3.50 de dólar por su parte las autoridades de la defensoría del consumidor han reiterado que seguirán inspeccionando que los precios no se excedan de lo normal Eric Alfaro Monticiero Hechos no dejes que el monstruo de la gripe gane la batalla sé la mejor aliano de tu hijo para derrotarlo con la fórmula multisíntoma de Tapsin niños Masticate presenta vamos a conocer las condiciones del tiempo a despegar el mapa y a revisar cómo está la actividad atmosférica y todos los fenómenos que pueden estarse formando alrededor de El Salvador atención bueno justo a la izquierda este fenómeno que habrá que estar observando porque fíjese usted ya manifiesta condiciones de fenómeno ciclónico en el océano pacífico y pues bueno el desarrollo es evidente por la misma forma del mismo que estamos apreciando y su lejanía con la costa de El Salvador no quiere decir que no esté generando condiciones de influencia sobre el pacífico fíjese usted todo lo que arrastra y claro está también la actividad en la zona de convergencia donde ha causado justamente esto que desaparezca un poquito y se traslade hacia el oeste en el océano pacífico y luego tal vez condiciones de claridad pero hay también remanentes de lluvia que usted alcanza a ver que se desplazan de occidente a oriente en El Salvador sobre todo en la zona occidental y en la zona central que son las lluvias que tuvimos el día de ayer ahora ¿va a continuar esta situación para este día? sí lo más probable es que tengamos condiciones bastante parecidas a ayer domingo con lluvias dispersas no tanto organizadas pero sí precipitaciones de consideración sobre todo y nuevamente insisto en la zona occidental y centro no tanto en el oriente donde usted alcanza a ver que no pasa mucho vámonos a revisar entonces el gráfico y a apreciar donde nos va a confirmar si tenemos probabilidad de lluvia o nos tira el parcialmente nublado nos tira probabilidad de lluvia para toda la semana de hecho lunes, martes, miércoles, jueves con esa probabilidad latente para que usted lo tome en consideración y le sirve esto para no olvidar su paraguas su abrigo su capa para considerarlo a la hora de dejar la ropa cuando usted la está secando evidentemente cerrar las ventanas de su casa para que no la vaya a encontrar mojada fíjese usted que tenemos probabilidad de lluvia hasta el jueves con la máxima sostenida en los 30 y 28 el día jueves y en 20 grados centígrados la mínima toda la semana muy probablemente este mapa no cambie a medida nos vayamos acercando al martes, miércoles, jueves pero siempre le hago el recordatorio como todos los lunes cuando comenzamos recuérdelo tómenle el screenshot si quiere y vea tenemos probabilidad de lluvia hasta jueves veremos si esto se sostiene hasta esa fecha o si hay cambios en el panorama atmosférico estas son las condiciones del tiempo para este día no dejes que el monstruo de la gripe cale la batalla sé la mejor aliada de tu hijo para derrotarlo con la fórmula multisíntoma de Tapsin niños masticable presentó bien se está cumpliendo un mes del trabajo de los diputados en la asamblea legislativa para el periodo 2021-2024 pero que piensan los ciudadanos sobre las acciones las decisiones que están tomando los legisladores a continuación tenemos un sondeo para que usted lo conozca a casi un mes que los nuevos diputados tomarán posesión de su cargo en la nueva asamblea legislativa una de las primeras acciones que realizaron fue la destitución de magistrados de la corte suprema de justicia y el fiscal general de la república pero como ve estas acciones la población pues a mi ver si está bien está bien lo que hicieron una vez siempre sea bueno para el pueblo salvadoreño excelente diría yo para mi está bien que vayan sacando todos los corruptos se puede decir así y allí por lo demás que ojalá primero Dios trabajen por el pueblo pues que hagan cosas en bien por toda la población así como han venido hasta ahorita está bien de ahí yo por mi parte sacaran todos esos que están todavía corruptos los diputados que asumieron el primero de mayo han aprobado o ratificado a la fecha mil quinientos treinta millones de dólares distribuidos en once préstamos con organismos multilaterales de esos quinientos millones serán para programas de primera infancia y doscientos para el desarrollo local de los municipios noventa y un millones para el plan control territorial cuarenta y cinco para el financiamiento del proyecto fortalecimiento de la resiliencia climática de los bosques cafetaleros en el salvador y 20 millones para el programa global de créditos para micro y pequeñas empresas agrícolas yo digo que sí porque si es para reactivar el agro y la caficultura y todas las ramas digamos es bien importante porque recuerde que el país totalmente en la caficultura no ha tenido desarrollo como anteriormente entonces yo creo que está bien si el préstamo que hacen es para reactivar la economía del país está bien todavía bueno está bien lo que nunca le habían dado a los agricultores hoy lo están recibiendo para mí está bien lo que están haciendo ahorita los señores diputados pero ¿qué puntos están dejando de lado y que deberían abordar a la brevedad según la población? hay varios temas que creo que todavía no se han tocado creo que la mayoría de los salvadoreños esperamos de que en algún momento se pueda dar algún aumento salarial en este caso en lo que es el salario mínimo la seguridad entre otras muchas cosas que todavía no se han tocado como para beneficio del pueblo para hacer que sí porque todas son muy digamos para los trabajadores y todo eso se necesita que ellos reformen todas esas cosas entonces si es necesario que ellos han dejado de un lado y que retomen de esas siempre las cosas actualmente hay varios temas que se siguen en la agenda del salón azul entre ellos el trabajo que realiza la comisión especial que investiga el destino de fondos para ONG que fueron señaladas de servir de fachada de anteriores legislaciones Erick Alfaro Noticiero Hechos además les comentamos que los ex empleados de la asamblea legislativa que continúan en huelga de hambre llegaron hacia las afueras de catedral metropolitana piden al presidente el primer órgano de estado la reinstalación en sus puestos o se les pague la indemnización de acuerdo a lo establecido en la ley de los derechos humanos y laborales de empleados de la asamblea legislativa los cuales llevan 14 días en huelga de hambre protestando y exigiendo que se les dé una garantía de su salario verdad están siendo despedidos los han mandado a la casa corridos sin un centavo sin ser indemnizados y la población está consciente del nivel de violencia de género que se vive en nuestro país por lo que piden a las autoridades la aprobación de leyes enfocadas en la reducción de este problema reducir la desigualdad de género ha sido uno de los puntos en los que distintas instituciones han trabajado a lo largo de la historia pero de acuerdo con la población es una brecha que aún es muy evidente en el país por lo que consideran necesario la creación de políticas públicas y que se promuevan desde el sistema educativo debería ser desde las escuelas o sea a través de la educación que se recibe en los colegios o las escuelas ahí sería una manera de cómo ir fomentando ese respeto hacia las mujeres ambos merecen tener respeto verdad y igual pues que para los dos se considere que haya justicia verdad reglas que haya algo que los que los controle que controle eso porque muchos abusos hay muchos abusos y hay mucho dolor mucho sufrimiento por eso en las familias con relación a esto el instituto salvadoreño para el desarrollo de la mujer ha dicho que se encuentra trabajando en dos documentos los cuales serán presentados ante la asamblea legislativa en los próximos meses ley especial integral para una vida libre de violencia la ley de igualdad y equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres y la ley contra la violencia intrafamiliar de estas tres leyes nacen la política nacional para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y el plan nacional de igualdad estos dos documentos por el momento se encuentran en construcción que nos van a marcar también toda la pauta y el trabajo que ya estamos realizando de acuerdo con el ISDEMU durante este año han brindado un total de 10.400 atenciones especializadas por violencia de género hacia la mujer entre ellas tienen 1.402 por violencia psicológica 120 por violencia patrimonial 10 por violencia feminicida entre otras con imágenes de Roberto Martínez Rocío Cruz Noticiero Hechos bien y a esta hora un consejo importante si estás buscando servicios de salud confiables o si llegaras a enfrentar alguna emergencia médica confía 100% en Hospital Climosal porque desde 1978 se han esforzado por brindar los mejores cuidados y atención médica que necesites en Hospital Climosal son pioneros en servicios de salud y emergencias las 24 horas al día los 7 días de la semana asegurándonos profesionalismo tecnología de punta y una variedad de servicios enfocados en mejorar nuestra salud tu familia merece lo mejor por eso ya sea de forma preventiva o una emergencia confía en Hospital Climosal para más información o para hacer ya tu cita médica llama al PBX 22288877 de Hospital Climosal bien y diremos detalles de más hechos la Fiscalía General de la República ya presentó la solicitud de imposición de medidas ante el juzgado especializado de instrucción en San Salvador en contra de un grupo de criminales capturados durante un operativo realizado el pasado 27 de mayo la Fiscalía ha pedido al juez que los pandilleros queden detenidos mientras continúa el proceso judicial en su contra ellos son acusados de varios delitos entre estos homicidio agravado homicidio tentado extorsión agravada y agrupaciones ilícitas y también la Fiscalía logró la condena de 7 años de prisión contra Héctor Osmel Flores Flores por el delito de extorsión agravada en el departamento de San Miguel según las autoridades el sujeto exigía dinero a sus víctimas a nombre de una estructura criminal con amenazas a muerte y operó por varios años de esta manera y a esta hora saludamos a nuestro compañero Ernesto Correjo nuevamente Ernesto adelante así el panorama hacia el panorama esta hora de la mañana en la terminal de Occidente si usted se conduce hacia esta importante zona del país y va a venir a esta terminal se va a encontrar con una fluidez como vemos también las autoridades han identificado los puntos estratégicos a la hora de abordar las unidades de transporte colectivo es decir respetando las medidas de bioseguridad el distanciamiento social de igual manera se ha logrado observar que dentro de las unidades se cuenta con la aplicación de alcohol gel y de igual manera la portación de mascarillas es importante que usted tenga en cuenta estos importantes puntos a la hora de abordar o dirigirse hacia diferentes puntos cabe mencionar que los empresarios han dejado en que ver que el pasaje se mantiene muy importante para todos los salvadoreños no tiene ningún incremento hay rutas que tienen desde los 75 centavos de dólar hasta los 1.50 las especiales como vemos también se encuentran taxis en este punto si usted va a hacer uso a la hora de llegar a este lugar y dirigirse a otros puntos acá los puede encontrar tarifas muy accesibles han mencionado cada uno de ellos como vemos ya empieza a verse los primeros rayos del sol y también las personas que se dirigen hacia estos lugares venimos de un fin de semana un fin de semana donde muchos han descansado ya este día lunes están retomando sus actividades es parte de la información que les tengo a esta hora de la mañana muchas gracias el resto nos vamos a quedar atentos a tus futuros enlaces y también les comentamos en nuestro servicio social le pedimos que nos ayude a localizar a la siguiente persona del miábalos ella fue vista por última vez en el municipio de San Martín el día 24 de mayo si usted la ha visto puede comunicarse el número 7865 8855 o también puede marcar el 7787 8416 ahí tenemos la fotografía de Delmi Ábalos quien está desaparecida y su familia la está buscando gracias por sintonizar noticiero hechos estamos ya en el día 31 de mayo de 2021 estamos casi bueno en el cierre ya de este quinto mes del año mañana es uno de junio y hay un punto importante en este inicio de mes se cumplen dos años de la administración del presidente Nayib Bukele uno de los puntos claves de su administración fue el lanzamiento del plan control territorial cómo ha funcionado esto cómo ha participado la fuerza armada en este plan control territorial que busca ante todo combatir a las pandillas de eso vamos a hablar hoy en el espacio de la entrevista con nuestro invitado pero vamos a poner un poco de contexto y luego pues les saludamos el ministro de la defensa Francis Merino Monroy visitó la asamblea legislativa la semana anterior para fortalecer el trabajo entre ambas instituciones durante el encuentro el titular de la defensa nacional mencionó que la aplicación de la LACAP es una dificultad cuando tienen que adquirir un bien para una misión de paz salvadoreña en otro país puso como ejemplo la necesidad de comprar el motor de un helicóptero para la misión en Mali para la organización de las Naciones Unidas a la comisión llegaron el ministro de la defensa Francis Merino Monroy el viceministro de la defensa coronel Ennio Rivera Aguilar el jefe del estado mayor conjunto de la fuerza armada general de división Carlos Alberto Tejada el subjefe general de la brigada Miguel Ángel Rivas Bonilla y el inspector general de la fuerza armada Juan de Jesús Morales los diputados agradecieron la visita del ministro a quien elogiaron y también el presidente de la comisión Juan Carlos Mendoza prometió varias visitas de la comisión legislativa al ministerio de la defensa esta mañana conversaremos con el contralmirante René Francis Merino Monroy sobre este y otros temas bienvenidos a la entrevista de hechos AM así es el ministro de la defensa está con nosotros aquí en hechos AM ministro buenos días un gusto saludarle bienvenido buenos días Manuel buenos días a toda la audiencia del canal 12 para mí siempre un placer un honor estar con ustedes para conversar acerca de las actividades que realiza la fuerza armada y que estamos pues siempre para apoyar a la población exactamente ministro dos años del presidente Nayib Bukele se cumplen justamente mañana uno de los grandes retos ha sido el tema de la seguridad en este caso la fuerza armada ha tenido un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad reforzando el plan control territorial que ha sido impulsado con las autoridades de seguridad pública y también con ustedes ¿cómo evalúa usted estos dos años ministro considerando el papel que han jugado como fuerzas armadas? bueno el tema de seguridad ha sido un papel que ha jugado la fuerza armada bien importante somos tres instituciones que estamos de manera directa involucrada en este plan aunque debemos de entender que durante la administración del presidente Bukele todas las instituciones nos integramos para apoyarnos y lograr los objetivos que se desean aquí el apoyo nuestro es de manera directa a la policía nacional civil también apoyamos a centros penales estas tres instituciones son las que tienen una responsabilidad directa en el plan control territorial la policía nacional civil es indiscutible el trabajo que hace en el tema de seguridad pública la fuerza armada pues que andamos apoyándolos a ellos pero otro factor bien importante y otra institución muy importante ha sido centros penales porque ellos las medidas que se tomaron desde un principio referente a mantener el control en los centros penales controlar las comunicaciones que salían o que entraban a los centros penales eso es algo que se vino a sumar a los resultados del plan control territorial si hablamos de de números del plan control territorial son son indiscutibles nosotros para junio del 2019 la tasa o el promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 50 en el salvador el año pasado teníamos un promedio de 19.5 homicidios por cada 100 mil habitantes esa es una reducción bastante considerable luego hemos visto como a partir del 20 de junio que se lanzó el plan control territorial comenzaron a verse una reducción bastante considerable de los homicidios diarios teníamos también por ejemplo en agosto del 2015 el promedio de homicidios diarios en ese mes fue de 29.7 casi 30 homicidios diarios ahora nosotros tenemos un promedio de homicidios de 3.67 más o menos un poquito abajo eso fue el año pasado eso es un indicador real de todo el trabajo que se está haciendo respecto al plan control territorial en los primeros siete meses del año 2019 de junio a diciembre la reducción de los homicidios diarios fue bastante grande y era bien notable luego venía el reto de si se iba a lograr mantener eso porque en un principio el escepticismo de la gente llamarse experta en temas de seguridad no podían concebir cómo es que en tan poco tiempo se fueran reduciendo tanto los homicidios y comenzaron a decir que era producto de la casualidad de negociaciones luego llegamos al año 2020 en el año 2020 continuamos reduciendo los homicidios en comparación a los primeros siete meses ya de nuestra propia gestión y eso vino a abrir los ojos en muchos expertos a nivel internacional de tal manera que han habido países que han solicitado apoyo a El Salvador en asesoría de cómo es que nosotros estábamos haciendo para mantener bajo el índice de homicidios diarios ministro siempre hubo cuestionamientos cuando se anunció que la fuerza armada iba a reforzar en este caso a la policía nacional civil en labores de seguridad pública eso se dio en administraciones anteriores cuando comenzó este respaldo de la fuerza armada en este caso a las labores de seguridad ante el desbordamiento de temas como los homicidios y una de las grandes críticas fue que los elementos de la fuerza armada no estaban preparados en materia de seguridad y el otro decían si podrían cometer violaciones a los derechos humanos entra la administración Bukele ahora le toca a usted como cabeza de las fuerzas armadas dirigir este refuerzo a la policía nacional civil que dice a toda esa gente que en determinado momento cuestionó la labor de seguridad pública que podía hacer en este caso la fuerza armada bueno que hablando temas de violación de derechos humanos la institución durante estos 23 meses no ha aumentado las las quejas dijéramos en ese tema es decir que nosotros y esto lo hemos venido haciendo a partir de que se firmó la paz que hubieron bastantes reformas se crearon nuevas instituciones también se agregaron en todos los pensos de los diferentes niveles de educación en la fuerza armada y en el adiestramiento se agregó todo lo relacionado a derechos humanos y lo hemos mantenido y lo hemos ido mejorando nosotros tenemos relación con la Cruz Roja Internacional coordinamos con derechos humanos acá en El Salvador elaboramos una cartilla de actuación que es una cartilla que anda cada soldado se le entrega cada soldado donde están establecidas cuáles son los comportamientos que deben de tener ellos ante cualquier situación siempre orientado al respeto a los derechos humanos por lo tanto el hecho de que la fuerza armada esté apoyando a la seguridad pública en estos temas no es un indicador de que se estén violando los derechos humanos y cuando se han dado casos aislados nosotros hemos hecho las investigaciones en el momento y también ponemos a disposición de las autoridades competentes a los que se vean involucrados en temas como eso pero institucionalmente nosotros estamos claros que los derechos humanos se deben de respetar además de estamos conscientes que es algo importante en la vida de un país por lo tanto no es un indicador que el actuar en apoyo de la seguridad pública los derechos humanos se estén violando de manera deliberada y luego con la participación de nosotros con la policía mire la constitución se lo permite y nosotros estamos conscientes que en el momento en que la situación esté controlada en ese momento obviamente tendrá que la fuerza armada irse retirando de esos apoyos hay que hay que aceptar que el problema de maras y pandillas el problema de la violencia en el país no es un problema que se generó el primero de junio del 2019 era un problema bien grande que estaba desbordado cuando nosotros llegamos y por lo tanto no es un tema que se va a desaparecer del día a la mañana sumémosle a esto que durante los dos primeros casi los dos primeros años de gobierno del presidente Nayib Bukele no tuvimos colaboración de otros órganos del estado en estos temas siempre hubo una oposición total a todo lo que se trataba de hacer en beneficio de la seguridad pública y eso hizo que se atrasara un poco más la ejecución del plan el plan está diseñado con con siete podrían ser seis o siete fases tres las conocemos ya con las tres primeras fases que se hubieran implementado a estas fechas los resultados ahora ya serían mejores pero recordémonos que no se pudieron implementar de acuerdo a la planificación por toda la oposición que siempre hubo la negación de los recursos para la implementación del plan control territorial y no obstante todo eso los resultados están ahí están a la vista de todo el mundo ministro efectivamente se da con la llegada de la nueva de la nueva asamblea legislativa la dos mil veintiuno dos mil veintiuno se da un giro al tema del financiamiento para el plan control territorial los doscientos millones de dólares que habían solicitado el ejecutivo en este caso y que se le habían estancado en la comisión de hacienda en la legislatura anterior ahora ya fueron aprobados por la legislatura actual estamos hablando de la segunda fase que se llama oportunidades la tercera fase que se llama modernización del equipamiento de toda la gente que está involucrada en seguridad en el caso de la fuerza armada que implica la fase de modernización considerando que también usted ya lo había dicho antes que las fuerzas armadas necesitan modernizar su equipo que necesitan dotar también de lo necesario a las personas que están desarrollando su labor diaria en este caso cuánto le corresponde a la fuerza armada en este caso y cómo lo van a invertir son 50 millones de dólares de los 109 millones de la fase 3 del plan control territorial son 50 millones que van para destinados a la fuerza armada hay dentro de los rubros grandes que están ahí considerados son la adquisición de drones tácticos y estratégicos que tienen una incidencia directa por ejemplo el tema de la delincuencia en el país no está circunscrito solamente a la parte terrestre sino que se puede dar en los tres ambientes el terrestre el aéreo y el marítimo y para eso en esos 50 millones que corresponden a la fuerza armada hay una consideración para adquirir helicópteros multipropósitos que es bien visible el aporte que puede dar una aeronave en temas de seguridad y también buques para aguas azules recordémonos que el océano pacífico es utilizado bastante para narcotráfico y otro tipo de delitos y que nosotros como salvadoreños tenemos 200 millas de mar territorial que es una extensión del territorio de la parte continental en el mar y que también es obligación del estado protegerlo entonces esos son dos de los rubros en los cuales hay una inversión de esos 50 millones que le tocan a la fuerza armada pero también está la parte de los drones que yo le mencionaba que van a venir a ayudar en los temas de seguridad pública el control que hay en toda la frontera también es importante actualmente lo hacemos solo con la presencia física de los elementos de la fuerza armada pero la configuración del terreno hay lugares donde es necesario aplicar tecnología para lograr controlar todos esos pasos ciegos esos puntos fronterizos no habilitados ministro ven esa inversión a corto plazo ustedes considerando que los fondos ya fueron aprobados y que la legislatura 2021 2024 fue de las primeras decisiones que tomó claro que sí porque es más y durante la asamblea anterior eso ya estaba aprobado recordémonos nosotros fuimos en bastantes ocasiones a la comisión de hacienda y especial del presupuesto a defender esa inversión la aprobaron la aprobó esa comisión y se quedó cuando ya iba a pasar a plenario ni siquiera se llevó a votación pero es un indicador que sí estaban conscientes que iba a dar un aporte grandísimo a la seguridad pública por lo tanto nosotros lo vemos positivo que la asamblea actual haya tomado como prioridad autorizar esos préstamos ahora estamos ya en el proceso que hay que volver a a revisar todo como debe de hacerse para cumplir con los requisitos del BSI y luego pues que se tengan esos recursos obviamente tendremos que comenzar a ver mejores resultados y a partir de ese momento las aquellos aquellos aspectos que todavía no hemos podido atacar de manera directa tienen que ir siendo resueltos esos problemas y eso traduciéndose en mayor tranquilidad a la población y la seguridad trae como consecuencia también la mayor inversión desarrollo económico desarrollo social y ese el aspecto de seguridad fue la prioridad que le dio el señor presidente cuando llegó porque en el análisis que él hizo detectó que sin seguridad todos los otros aspectos que quería desarrollar en el país no iban a ser posibles y por eso fue que se le apostó de manera directa al tema de seguridad y sigue siendo un tema bien importante para el desarrollo del país ministro para nadie es un secreto que los helicópteros con los que cuenta en este caso la fuerza aérea ya son helicópteros que son prácticamente piezas de museo algunos porque son helicópteros que se utilizaron en Vietnam imagínese cuánto tiempo ha pasado desde esa fecha hasta lo que estamos viviendo hoy y aquí en El Salvador todavía lo siguen utilizando en este caso la fuerza aérea usted decía que hay en el plan comprar y dotar de helicópteros nuevos a la fuerza aérea efectivamente y fíjese que en estos dos años que hemos estado con el señor presidente Nayib Bukele la fuerza aérea con esos helicópteros ha salvado muchas vidas ha dado muchos apoyos también no solamente a la parte de seguridad pública sino cuando han habido desastres de los más recientes recuerdo una aeronave que se accidentó en Changayo donde el empleo de dos helicópteros fue necesario para rescatar la única persona que todavía estaba con vida pero también la observamos nosotros como desde El Salvador estuvimos apoyando a nuestros hermanos en Guatemala durante las tormentas Yota y Eta fuimos hasta ese hermano país a un lugar bien inhóspito en el cual solo podría darse apoyo con el empleo de esas aeronaves pero eso también lo hemos estado utilizando acá en El Salvador para muchas cosas hemos visto durante se abrió el proceso de vacunación en el transporte oportuno de la vacuna a los lugares más alejados del país en todos esos aspectos también vimos como cuando se comenzó a ver que había en el hermano país de Guatemala un rebrote de la langosta voladora y equipamos de manera inmediata los helicópteros que teníamos disponibles para hacerle frente también a esa otra amenaza es decir que el empleo de los helicópteros en estos dos años ha sido notorio y también se ha notado la la falta de más medios para poder haber hecho esas actividades todavía mucho más contundentes entonces no tiene discusión había un diputado que preguntaba y se mofaba de que para que los helicópteros que eran juguetes del ministro pero no son juguetes del ministro son recursos que cuenta el país que debe tener el país para poderlo utilizar en cualquier emergencia que tengamos en este momento por ejemplo en el desarrollo del campeonato mundial de surf allá en el tunco ahí también nosotros tenemos a disposición cuatro helicópteros que están para ser utilizados ante cualquier situación y no solamente una situación de emergencia para cualquier otro apoyo que se requiera están ahí y todo eso es lo que cuando las autoridades internacionales evalúan si el país tiene capacidad para poder desarrollar un evento de tal magnitud ven que cuenta con lo mínimo necesario para poder responder ante cualquier situación entonces yo creo que eso está más que explicado el empleo de esos helicópteros y si nos vamos a la parte marítima de igual manera las embarcaciones de la fuerza naval se han utilizado igual en estas emergencias en las tormentas para llevar alimentos a las islas para llevar las vacunas a las islas para llevar los paquetes pez a todos esos lugares donde no pueden llegar de otra manera y lo más importante a nivel internacional es que también con esos recursos nosotros seguimos combatiendo el narcotráfico internacional seguimos haciendo presencia en nuestras 200 millas y estamos ahí vigilando nuestras 200 millas para negarle a los delincuentes el uso del mar para fines negativos ministro durante durante mucho tiempo la fuerza armada ha gozado de buenos niveles de aceptación entre los ciudadanos de hecho hemos nosotros documentado en determinado momento lugares donde la gente dice queremos que la fuerza armada patruye queremos que la fuerza armada tenga presencia aquí en esta colonia por X cosa o porque hay presencia de pandillas y la gente cree que es una forma de disuadir en este caso a grupos criminales en algunos lugares ya sean zonas rurales o zonas urbanas considera usted que han respondido ustedes como fuerzas armadas a esas peticiones ciudadanas y gozan todavía de esos niveles de aceptación que ha tenido siempre la fuerza armada si fíjese que las más recientes encuestas antes de las elecciones en todos los rubros aparecía primero el señor presidente con la mejor evaluación e inmediatamente después la fuerza armada como institución en todos eso es un indicador que la gente si está conforme con el trabajo que hemos desempeñado en muchas en muchas áreas no solamente apoyando la parte de seguridad pública sino ante desastre ante cualquier actividad con el ministerio de educación apoyamos a centros penales también en la el reforzamiento de la seguridad en las cárceles y los resultados de todas esas evaluaciones son las que nos indican a nosotros que lo estamos haciendo bien aparte que hay una hay una aceptación de la población cuando uno está en la calle también y se siente que hay una una sinceridad de diferentes niveles de las clases sociales que ven bien el trabajo que estamos haciendo y cuando usted menciona que piden la presencia de la institución es porque precisamente nosotros estamos 24-7 apoyando a la policía nacional civil nosotros nuestra nuestra doctrina nuestra cultura y nuestra legislación nos permite y nos indica que cuando para nosotros es estar en emergencia es estar en emergencia estar allí todo el día y los días que sean nosotros antes de la del primero de junio del 2019 el método de licencia que tenía el personal era distinto al que tenemos ahora también la cantidad de efectivos que estaban apoyando a la seguridad pública era menor que la que tenemos ahora esas cosas que cambiamos por ejemplo la licencia siempre nosotros hacemos una una combinación o hacemos un equilibrio entre el bienestar del personal y el cumplimiento de la misión incluso hay en nuestra doctrina de personal hay una pregunta siempre de rigor que quema importante si la el bienestar del personal o el cumplimiento de la misión y ahí hay varias varias respuestas para mí y para los miembros del alto mando eso es una un equilibrio una combinación de las dos las dos son tan importantes que se complementan entonces lo que hicimos fue adaptar un un método de licencia un sistema de licencia que permitiera tener más presencia en el terreno estar más con la población pero que también nuestro soldado tenga el tiempo suficiente para descansar y votar un poco de estrés eso es parte de lo que ha tenido éxito en el plan control territorial y por eso es que la población nota la presencia casi las 24 horas de nuestros efectivos en esos lugares y lo hacemos con el mejor agrado porque nosotros hablamos con la tropa la tropa nos manifiesta lo de la licencia como era antes pero cuando nosotros les empezamos a explicar a ellos todas las áreas en las que nosotros estamos apoyando a las diferentes instituciones del gobierno y les decimos mire quitémosle horas de apoyo a eso como quedaríamos entonces ellos dicen en verdad la cosa ya no sería igual entonces también ellos están conscientes y lo hacen con todo su agrado el seguir apoyando pero aquí hay que sumarle algo bien importante que son las partes no tangibles del plan control territorial y eso va orientado a la motivación y a la moral del personal porque antes también del primero de junio las condiciones de la tropa eran totalmente diferentes no eran mejores que las que tienen ahora recién llegado el señor presidente autorizó que a los elementos de la fuerza armada que andaban en el terreno apoyando el plan control territorial se les dieran 200 dólares de rancho para la comida de refuerzo porque la policía tenía ese beneficio que también se le aumentó y eso también genera un efecto positivo en la moral de las tropas porque ellos tienen dinero para poder comprar los alimentos donde los tome el tiempo de comida tienen una incidencia directa hay una preocupación menos de ellos de estar viendo cómo a dónde van a comer y lo otro es que en enero del 2020 el señor presidente autorizó 100 dólares más para todos los miembros de la fuerza armada también lo hizo con la policía y luego en enero del 2021 otros 100 dólares más que han venido a mejorar la situación económica de los soldados estas motivaciones este estos aspectos que no se pueden medir de manera directa en la motivación que dan el personal también tiene una incidencia directa en los resultados del plan porque entonces el soldado sabe que sale con licencia que va a descansar y que al regresar va a estar cierto tiempo empleado de manera completa apoyando la seguridad pública y eso son parte de los de los resultados del por qué hay resultados positivos en el plan control territorial ¿cuántos elementos tiene la fuerza armada actualmente ministro? tenemos trabajando en el plan control territorial tenemos 9.067 efectivos de manera directa que están en fuerzas de tareas que están apoyando a cada una de las instituciones en la policía nacional civil a centros penales pero nosotros ante cualquier situación que se presente también tenemos esa facultad legal de poder suspender momentáneamente los adiestramientos y emplear todo ese personal para un objetivo específico es decir que cuando la situación lo requiere nosotros nos empeñamos en un 100% en apoyo a los planes de gobierno ¿cómo define usted ministro la rotación de personal dentro de las fuerzas armadas? es decir en determinado momento el presidente dijo hay que llamar a la gente que ya estaba que estuvo en determinado momento en la fuerza armada a que regrese a servir pero sabemos que hay mucha gente que se presenta voluntariamente a cumplir con su servicio militar en este caso ¿cómo define usted o cómo describe digamos este proceso de rotación del personal de las fuerzas armadas? mire nosotros y también es parte de algo que se había descuidado un poco anteriormente que es por ley nosotros tenemos que estar haciendo reservas porque la fuerza armada debe de tener una combinación entre experiencia y la juventud de los soldados no podemos nosotros envejecer la fuerza armada porque no podríamos cumplir las misiones que tenemos entonces en ese contexto se necesita ir reclutando constantemente nuevos elementos para ir haciendo esas reservas las tropas cuando cumplen el tiempo militar de servicio militar obligatorio pueden si ellos quieren se pueden quedar durante cierto tiempo no pasa de nueve años después de que han prestado el servicio militar obligatorio que ellos pueden estar en la fuerza armada los que quieren se quedan y se contratan para que estén en apoyo directo a la seguridad pública y hay otros que ya no quieren hacerlo y van dejando espacios esos espacios que van dejando son los que nosotros estamos complementando con los reclutamientos que hacemos por eso es que ya esta semana vamos a juramentar a más de mil soldados que iniciaron el proceso ya hace a principio de año ellos van a a ocupar esos espacios que han ido quedando este dinamismo que nosotros tenemos que lo planificamos es el que ha permitido que la fuerza armada esté apoyando con una cantidad de efectivos bastante significativa a la policía nacional civil anteriormente que aceptarlo teníamos problemas para reclutar no no llegaba la cantidad de gente que se quería entonces que es lo que estaba sucediendo que primero no se estaban generando reservas y luego no se tenía la cantidad necesaria de efectivos apoyando la seguridad pública y eso obviamente no permitía llegar a más lugares donde ahora estamos llegando y con la permanencia de las 24 horas en esos lugares son aspectos que hay gente que no los evalúa pero que nosotros que estamos armando de la institución estamos evaluando constantemente y estamos haciendo los cambios que sean necesarios para mantener ese apoyo de manera contundente a la policía nacional civil y cumplir con todo lo que las leyes nos mandan vamos a hacer una pequeña pausa comercial hoy en el espacio de la entrevista de hechos a m conversamos con el ministro de la defensa estamos hablando de los dos años que se cumple mañana de la administración del presidente bukele y estamos abordando el tema seguridad pública y el trabajo de la fuerza armada en este contexto vamos a hacer un espacio para comerciales volvemos enseguida gracias por sintonizarnos estamos en el 31 de mayo de 2021 hoy en el espacio de la entrevista estamos conversando con el ministro de la defensa René Francis Merino Monroy estamos hablando de aspectos de seguridad pública que son parte del plan control territorial y parte también del plan anunciado por el presidente de la república en el plan Cuscatlán se dijo que uno de los puntos claves sería la lucha contra la criminalidad que en determinado momento pues ha sido uno de los puntos más importantes sensibles para todos los ciudadanos porque sabemos que la inseguridad afecta todos los aspectos productivos del país afecta toda la vida en un país ya sea en zonas rurales o en zonas urbanas hoy estamos haciendo una evaluación con el ministro de la defensa y estamos hablando del plan control territorial y cómo va evolucionando y cómo va avanzando en este 2021 ministro hay un aspecto importante que nos consideramos que también se debe poner en perspectiva y es la vulnerabilidad en determinado momento de los elementos de la fuerza armada que también son blanco de ataques por parte de estructuras criminales hemos visto situaciones como las que se dio de los soldados que desaparecieron y que fueron encontrados aquí en la zona de Vista Lago en Ilopango hemos conocido casos de otros donde la gente es atacada en las casas o en la zona donde viven cómo está la situación digamos de los niveles de vulnerabilidad y los ataques contra elementos de la fuerza armada fíjense que en el año 2020 tuvimos 79 agresiones ilegítimas es decir que las pandillas atacaron a miembros de la fuerza armada cuando andábamos acompañando a la policía nacional civil claro en el año 2021 en el año actual tenemos 27 agresiones ilegítimas es decir se han enfrentado menos veces con nosotros y eso también al haber menos contacto la reducción también de posibles violaciones de derechos humanos disminuye esto viene a reforzar parte de lo que hablamos en un principio claro en cuanto a los elementos de la fuerza armada que han fallecido en manos de la delincuencia tenemos que en el año 2019 fueron 20 elementos de la fuerza armada que fallecieron en el año 2020 se redujo a 7 elementos que fallecieron en agresiones ilegítimas falleció uno cuando andaban con permiso ellos con licenciar fallecieron 7 y uno que fue por otro problema luego en el año 20 21 tenemos un elemento que ha fallecido que fue atacado por unos pandilleros que fueron capturados entonces llevamos en lo que va del año uno un elemento de la fuerza armada fallecido y en cuanto a los desaparecidos tenemos que en el año 2019 desaparecieron dos miembros de la institución en el año 2020 desaparecieron tres miembros y en lo que va del año no tenemos desaparecidos este ha sido el comportamiento de que ha tenido las bajas de nuestro personal en manos de la delincuencia en los últimos tres años en los últimos años que se pueden evaluar ministro me imagino que esta situación de los ataques contra los elementos de la fuerza armada y situaciones en las que incluso su familia se ve en peligro les ha llevado a ustedes a tomar también acción a la hora de ver cómo proteger a esta gente que está digamos luchando contra un fenómeno que muchas veces pues no tiene no tiene cara y que puede estar a la par de digamos o en el vecindario donde esta gente reside la gente que desarrolla labores de seguridad pública como parte del plan control territorial y que son parte de la fuerza armada Sí, hay muchos aspectos que son objeto de consideración para garantizarle la seguridad al personal nosotros incluso hemos creado una app en la cual tenemos la capacidad de saber el punto donde esté la persona en peligro esto es nada más voluntad de cada uno de ellos de bajar la aplicación y poderla tener disponible eso es para cuando él tenga un problema y no pueda ni siquiera estar llamando por teléfono a un número porque le lleva tiempo entonces hemos hecho esa medida que la estamos tratando de socializar con todos los elementos de la institución eso es una luego también cuando se da algún problema de que hay alguna amenaza estamos enviando patrullas GECAC por ejemplo a los lugares donde vive las personas y se hacen se intensifica la seguridad en esos sectores de tal manera que no se vaya a acercar nadie a las casas de donde ellos viven obviamente esto implica empleo de más efectivos para esas áreas pero vale la pena porque estamos de todas maneras él es un salvadoreño más y es un miembro de la institución al cual hay que proteger esas medidas son algunas de las que también han venido a ayudar a que los pandilleros prefieran mejor no meterse con los miembros de las instituciones porque sabe que van a estar siendo protegidos de manera específica porque cuando nosotros sabemos de alguna amenaza a una persona específica no necesariamente tiene que ser un soldado pero si nos damos cuenta y la gente tiene la confianza de informar hacemos lo mismo también para la población civil así de casos específicos y de manera general cuando damos la seguridad en algunos cantones colonias que eso también ha venido a ayudar a la disminución de hechos fatales contra nuestros miembros Ministro hay otra situación que queremos que usted nos la evalúe considerando que usted fue uno de los funcionarios que fue interpelado por la legislatura 2018-2021 ¿cómo ve hoy esta situación considerando que se están cumpliendo dos años de trabajo del presidente Bukele y hubo constantes choques en este caso con la legislatura anterior y uno de esos choques llevó a que a usted se le interpelara por la situación que se dio el 9 de febrero ¿cómo ve usted hoy la situación considerando que es algo que está todavía presente ahí en la realidad que vive El Salvador? pues fíjese que el dinamismo que tiene esta asamblea va acorde con el dinamismo que le ha impregnado el señor presidente de la república a su gobierno él como ejecutivo nosotros íbamos dijéramos a 100 por hora y ellos iban a 1 por hora la asamblea entonces ya viendo los resultados de estado del país eso le restaba mucho al dinamismo que le ha impuesto el órgano ejecutivo pero ahora vemos una asamblea legislativa que está yo lo veo 24-7 también a muchos de ellos que están en la asamblea y cuando no están en la asamblea están en el territorio viendo cuáles son los problemas para resolver los problemas del país y están acompañando también con ese dinamismo a los planes de gobierno entonces nosotros desde nuestro trinchera sentimos que las cosas van mejor en ese sentido porque no hay obstáculos a las cosas que queremos que nos dinamicen nosotros mandábamos muchas solicitudes a la asamblea legislativa y nunca nos las atendieron mandábamos cosas que le iban a dar más dinamismo al tema de seguridad porque tenemos varias leyes que ya necesitaban algún cambio para meternos a ese dinamismo que yo estoy hablando pero que no fueron atendidas ahora todo esto va caminando de manera correcta y más rápido hay una hay un entendimiento ya no se siente que somos extraños a ellos porque llega uno a la asamblea y el ambiente es bueno que necesitan que podemos hacer de todo entonces cosa que era lo contrario antes llegar a la asamblea uno sentía como como que estaba como que iba bueno yo nunca estaba en un coliseo romano pero me imagino que los esclavos en esa época era lo que sentían que lo iban a tirar a los leones exactamente eso era lo que se sentía ahora se siente un ambiente totalmente distinto en el cual puede francamente uno exponer los problemas de la institución y sabe que tienen toda la voluntad de poder resolvérselos entonces eso también trae positivismo a todo lo que se está haciendo para que nuestro país obviamente llegue al punto que quiere llegar tiene que volver a ser ese país pujante de los años 60 70 que perdimos todo ese dinamismo perdimos ser la cabeza en Centroamérica en todo entonces ahora queremos se quiere recuperar eso y para ello se necesita que los tres órganos del estado estén apuntando hacia el mismo objetivo y que también otras instituciones de la empresa privada de todo estén tratando de hacer las cosas para que el país progrese Ministro sabemos que hay elementos de la fuerza armada que están también siendo parte de fuerzas internacionales los cascos azules de Naciones Unidas ¿cuántos elementos están fuera actualmente Ministro y cómo ven ustedes la labor que ellos están desarrollando en países como Mali? Tenemos un aproximado de 210 efectivos tenemos dos misiones grandes una con bandera salvadoreña en la cual también estamos llevamos efectivos estuvimos llevando efectivos de Guatemala y tenemos efectivos de México en Mali tenemos esa combinación México está tratando de formar una misión de paz con bandera mexicana y por esa razón ha pedido el apoyo a nosotros que ya tenemos la experiencia está enviando gente junto con nosotros ahí tenemos en Mali esos efectivos y tenemos 52 efectivos más ahí estamos junto con la bandera de España en el Líbano esas son las dos misiones grandes pero también tenemos en Colombia observadores tenemos en otros países del mundo tenemos observadores que eso ya son una o dos personas que están con los cascos azules como observadores militares es decir que internacionalmente también nosotros damos un aporte muy significativo a la paz mundial y tenemos una calificación muy alta a nivel internacional Naciones Unidas nos ha estado pidiendo que mantengamos los contingentes nos ha hecho ofertas para ir aumentando en otros sectores porque el empeño o los resultados de la labor que hace El Salvador es muy positiva somos un país que no tenemos quejas no damos problemas no hay quejas de violación de derechos humanos o de violaciones de otro tipo y por esa razón las Naciones Unidas está diciéndonos que mantengamos la presencia nuestra a nivel internacional Ministro usted planteaba en la última vez que estuvo en la Asamblea Legislativa hablaba de algunos problemas que tenían ustedes con la ley para hacer compras para dotar a estas misiones internacionales de los recursos necesarios o atender de inmediato los requerimientos que tengan en determinado momento hablaba de la compra de un motor hablaba de una serie de situaciones que son digamos básicas para que esta gente pueda operar a nivel internacional en la Asamblea hubo una promesa de que se iban a hacer cambios en la Isla Cap ¿cómo ve usted esta situación considerando y cómo digamos estos cambios podrían beneficiar la labor que desarrollan ustedes como Fuerza Armada en estas misiones internacionales? Mire, primero lo que yo expresé en la Asamblea salió porque un señor diputado también mencionó de que habían muchas cosas que estaban en estudio de cambiarse para darle mayor dinamismo al Estado y en el contexto que lo dije no es queriendo evadir que hayan controles para nada no es eso en lo que nosotros lo dijimos lo dijimos porque hay situaciones en las cuales el proceso normal de la CAP es bastante tardado usted se refería ministro a la reducción de la burocracia con la que se dan algunos de los procesos exactamente es a eso y hay cosas que el proceso burocrático que lleva eso hace que el tiempo en adquisición de los recursos sea muy largo hay veces bueno le pongo ejemplos ahorita nosotros a partir de que finalizó el año pasado logramos hacer ahorros de varias partes para ser empleados y mejorar las condiciones en la Fuerza Armada y ya teníamos fondos necesarios para adquirir más chalecos balísticos porque solo una pequeña cantidad de efectivos de la Fuerza Armada tienen esos cascos balísticos y los chalecos y hemos llevamos hasta esta fecha del año que todavía los procesos de licitación no están terminados ¿por qué? porque toda la burocracia que lleva eso hace que se vayan atrasando y ir cumpliendo con algunos requisitos que hay que cumplir entonces la gente anda desprotegida cuando nosotros lo podemos hacer siempre con transparencia hacerlo siempre transparente con competencia y todo lo que sea pero que tenga mayor dinamismo que los tiempos se puedan acortar que sean procesos más expeditos más expeditos a eso es a lo que nosotros nos referimos y eso es cuando estamos acá pero nosotros internacionalmente tenemos que cumplir con otros estándares con los estándares internacionales allá en en Mali los cascos el equipo de la gente se ve bien o sea está bien todavía pero cuando las Naciones Unidas hace sus evaluaciones de acuerdo a sus estándares dicen no este equipo ya tiene dos años tiene que ser cambiado entonces para adquirir ese equipo y poderse llevar hasta allá de igual manera el proceso es bastante tardado y hay veces tenemos que parar algunas operaciones para cumplir con todos esos requisitos y eso también tiene afectación en las misiones que se cumplen ejemplo cuando hay alguna falla de algún motor o algo allá hay un vehículo que sirve para control de incendios que se deterioró es comprar ese vehículo eso es ha sido un problema adquirirlo por todo lo que haya que hacer cuando se puede digamos si la la cap tuviera un dinamismo diferente pudiera ese ya estar adquirido ya estar funcionando sin violar ninguna ley sin dejar de lado el tema de la corrupción que no vaya a haber corrupción que haya competencia y todo lo demás entonces creemos que sí es necesario yo sé que ya otras instituciones y otros funcionarios expertos han detectado que es necesario hacerle ese cambio y ellos lo harán nosotros no lo vamos a hacer no somos quien para hacerlo pero lo vemos con buenos ojos ministro los diputados de la comisión de defensa en la asamblea dijeron que estaban interesados en visitar las instalaciones militares cada cierto tiempo cada cierto periodo de tiempo para verificar las condiciones en las que están digamos las instalaciones y en las que está trabajando también la gente de la fuerza armada ya tienen ustedes un calendario de si esto se va a hacer digamos a corto plazo esta visita de los legisladores a las instalaciones militares lo vamos a coordinar con ellos de manera directa cuando ellos crean conveniente hacer las diferentes visitas se lo vamos a permitir porque yo también toqué otro aspecto ahí en ese lugar que es la dignificación del personal que está apoyando en la seguridad pública se desvelan se mojan se asolean y cuando regresan a los cuarteles las instalaciones ya están bien deterioradas nosotros hemos venido también desde que llegamos reparando instalaciones mejorando estamos por adquirir 8 mil catres esos catres son de la guerra por más que los remienden ya no ya estuvo no ha invertido en infraestructura y en equipo la fuerza armada en los últimos años si hemos estado invirtiendo pero dentro de lo mismo del presupuesto normal que tenemos a través de ahorro a través de muchas cosas que hemos hecho pero todavía se necesita y lo vamos a hacer ya tenemos programación de cómo vamos mejorando las cuadras donde duerme el personal adquirir estamos como le digo son 8 mil más o menos 8 mil catres que vamos a comprar estamos ya en ese proceso 8 mil colchones ya no les vamos a dar la colchoneta para que duerman sino que colchones y colchonetas para cuando tengan que movilizarse pero todo eso es parte de lo que queremos que ellos vean cómo están que ya mejoramos muchas pero todavía todavía falta eso le va a hacer conciencia a ellos para decir bueno en verdad esta gente merece estar en mejores condiciones que las que las tenemos siendo que están haciendo todo este sacrificio y quizás quería contestarle completamente la pregunta anterior en cuanto a los efectivos que tenemos en el Líbano como le decía tenemos 52 en Torogos allá en Mali Torogos 6 tenemos 110 y en la unidad de aeródromos tenemos 63 tenemos un total de 225 miembros de la Fuerza Armada en esas dos misiones y luego tenemos en Minurso en el Sahara Occidental tenemos un elemento como observador en Sudán tenemos dos en Mali como observadores tenemos dos y en Sudán del Sur tenemos otro elemento más y en Colombia tenemos uno tenemos siete miembros desplegados en misiones de paz a nivel regional somos en Centroamérica somos la fuerza más grande que tenemos en misiones de paz y a nivel continental a nivel de Latinoamérica tenemos el quinto lugar en las Fuerzas Armadas que más aporta a Naciones Unidas en las misiones de paz Ministro hay un punto que sabíamos que en los últimos días se ha hablado mucho y es la relación del Salvador con Estados Unidos sabemos que hay una cooperación a nivel de Fuerzas Armadas sabemos que aquí hay una base de monitoreo de las tropas de Estados Unidos sabemos que también ellos están constantemente verificando que es lo que ocurre en la zona del mar para verificar que no se den esos digamos movimientos de droga desde Sudamérica hacia Centroamérica y luego hacia Estados Unidos ¿cómo está la cooperación con Estados Unidos de la Fuerza Armada? Pues es excelente seguimos teniendo el apoyo de de los militares de Estados Unidos en todos aquellos temas que son de interés común para ambas naciones en el caso de la parte marítima continuamos operando en coordinación estrecha con Yaara South eso está en Kihuez allá hay un elemento de la Fuerza Armada de El Salvador que está en ese centro de monitoreo donde hay 18 más o menos 18 países y él comparte información le dan información y de esa manera se nos hace llegar toda la información a nosotros para operar según si hay algún objetivo en el mar y también nosotros compartimos información con él eso lo mantenemos ya va a haber relevo ya está listo el relevo de él eso es un indicador de que la cuestión continúa luego con el grupo militar acá en El Salvador seguimos desarrollando las actividades que hemos estado hay una planificación de diferentes adiestramientos y educación que tenemos afuera estamos continuamos enviando oficiales a sacar maestrías a Estados Unidos eso es más nos han abierto unos espacios que se habían cerrado ya nos están abriendo nuevamente la fuerza naval ya nos estaba mandando al Naval World College oficiales a sacar sus maestrías ahora ya se aperturaron nuevamente y lo mismo estamos haciendo en el ejército y con la fuerza aérea los adiestramientos también continúan tanto de la tropa mantenemos oficiales en en Guincec en Columbus Georgia hay presencia nuestra y todas esas actividades continúan de manera normal con el grupo militar tenemos una buena relación con ellos además el comandante del comando sur hará una visita en junio y tenemos programado reunirnos con el almirante Fowler ¿Qué tan clave es este tipo de cooperación entre fuerzas de El Salvador y fuerzas de Estados Unidos? Sabemos que para Estados Unidos este es un territorio clave debido a lo que ha ocurrido con el tema del paso de droga hacia su territorio y que de pronto Centroamérica se convierte en ese puente para llevar la droga ¿Qué tan clave es esa cooperación que existe entre los dos países tanto para El Salvador como para Estados Unidos? Es bien importante para ambos países y es que todo lo que nosotros hacemos siempre va digamos encaminado a lograr objetivos nacionales y a cooperar con la comunidad internacional en el caso de la lucha contra el narcotráfico es determinante porque no estamos solos y fíjese que hay hay una se generó una tendencia a partir de los buenos resultados que obtuvimos nosotros en la lucha contra el narcotráfico con la fuerza de tarea naval tridente nuestro mar obviamente con la presencia nuestra y con los resultados positivos dejó de ser utilizado de manera deliberada por los narcotraficantes siempre hay porque hay un dinamismo siempre van a tratar de ver cómo dónde se descuida uno para pasar la droga pero hubo una tendencia a salir más allá de 400 millas es decir ya no se atreven a pasar cerca de nuestro mar entonces ese trabajo combinado con Estados Unidos lo que permite es que nosotros cuidamos nuestras 200 millas y Estados Unidos cuida el alta marta entonces algo que se desvía de la ruta de El Salvador está Estados Unidos allá y hay una coordinación estrecha nosotros también vamos más allá de las 200 millas hemos tenido bastantes actividades en estos últimos meses que han habido incautaciones que las ha logrado hacer o Estados Unidos o Guatemala pero es por la combinación la coordinación que hay entre los tres estados y luego para la parte interna el apoyo que nosotros recibimos en adiestramiento y educación a nuestros efectivos tiene un resultado positivo porque ahí nos estamos entrenando con los mejores digamos del mundo obviamente el adiestramiento y la educación que obtiene uno es de un alto nivel y esa es la que nosotros venimos a emplear acá allá a nuestro país en el tema del narcotráfico también en la parte continental ellos ayudan mucho a la policía nacional civil para que la policía haga ese trabajo y todo eso es algo que es de interés para ellos pues evitar que haya narcotráfico que se utilice abiertamente en nuestro territorio y en nuestro mar para que pueda llegar ese narcotráfico a Estados Unidos y por lo tanto ellos tienen interés que este país tenga una Fuerza Armada profesionales con capacidad para poder responder ante cualquier situación y nos han estado también apoyando cooperando materialmente en estos meses que faltan del año estamos esperando bastantes apoyos recursos que nos van a dar de manera que vengan a reforzar las carencias que tiene la Fuerza Armada en material y equipo lo vamos a ir anunciando cuando ya estén las cosas acá en El Salvador pero tenemos bastante cooperación de parte de ellos muy bien ministro le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo en esta mañana como decíamos esto es parte ya de las evaluaciones que se están haciendo de los dos años de gobierno de los dos años de trabajo del presidente Nayib Bukele y de su administración ministro como siempre pues muy agradecido con usted gracias por visitarnos gracias a usted por darnos la oportunidad y que la gente se dé cuenta de primera mano y de fuentes confiales cuál es la realidad que está viviendo el país en el tema de seguridad pública y qué es lo que hace la Fuerza Armada muy bien ministro éxito en sus labores nosotros vamos a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de noticieros hechos vamos a seguir monitoreando el tráfico vamos a tener la información deportiva el resumen de lo que pasó el fin de semana y también entretenimiento continúe con nosotros somos Hechos AM bien gracias por continuar con nosotros vamos ahora a enlazarnos con nuestros equipos a esta hora hacemos un repaso una ronda por lo que está sucediendo en las calles cómo se encuentra el tráfico y demás Elena Leyva comenzamos contigo adelante así es información del tráfico a esta hora desde la intersección de la calle El Progreso y la 59 Avenida Sura y tenemos cómo se mantiene para quienes vienen desde la zona del Boulevard Venezuela por ejemplo y están buscando llegar hasta la zona del centro de San Salvador como podemos observar está bastante fluido pero en estos momentos ya ha cambiado el semáforo y también comienzan a avanzar para quienes vienen desde la zona de la avenida Bernal o también de la avenida Olímpica y vemos que se mantiene bastante fluido a esta hora no hay complicaciones pero ya ha cambiado nuevamente el semáforo y comienza a avanzar la mayor carga vehicular que se genera en este sector es decir para quienes vienen desde la zona del Árbol de la Paz el Boulevard Los Próceres y la avenida Las Amapolas y vemos que ahí ya se generó una fila de vehículos algo considerable para que lo puedan tomar en cuenta muchos de ellos van buscando trasladarse hasta la zona de la avenida Bernal también buscando la zona de la Alameda Roosevelt así que bueno ese es el panorama que van a encontrarse para quienes se trasladen por este sector con estas imágenes regreso con ustedes buen día para todos Muy bien Ilana muchas gracias por el reporte del tráfico 7 con 34 minutos a esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Marcela Rivera que se ha trasladado hacia el Paseo General Escalón nos actualiza el tráfico vehicular desde este punto de la capital Marcela adelante y ahora me he trasladado hacia la intersección de la 79 avenida Sur y también de Paseo General Escalón uno de los puntos en donde tiende a complicarse la situación vehicular aunque por el momento estamos viendo un panorama totalmente diferente es decir bastante fluido para los que ya están buscando el sector de la zona rosa les muestro también cómo se encuentra el tránsito vehicular en el Paseo General Escalón para los que ya buscan incorporarse hacia Redondel más correr o también para los que buscan la Plaza Salvador del Mundo en este último punto estamos viendo que hay una carga vehicular mayor en comparación al sentido contrario por el momento no hay ningún tipo de inconvenientes al momento de circular por esta vía pero es importante siempre que se mantengan y se buflan las leyes de tránsito especialmente en este punto en el que ya hemos informado de varios accidentes de tránsito que han ocurrido en ocasiones anteriores y que hay muchas personas que pese a que en los semáforos está bien señalado que no es permitido un viraje a la izquierda se continúa realizando así que es importante que se tome conciencia acerca de este punto para evitar cualquier tipo de tragedias en cuanto al tránsito vehicular estamos viendo un panorama bastante fluido Marcela muchas gracias por estas imágenes y a conducir con mucha precaución en esta zona de San Salvador era nuestra compañera Marcela Rivera desde el Paseo General Escalón y ahora vamos con nuestro compañero Ernesto Cornejo también que tiene un reporte a esta hora adelante a esta hora de la mañana me he trasladado hasta la carretera Panamericana en sentido que San Salvador conduce al occidente del país específicamente a la altura de la ceiba de Guadalupe esto para conocer cómo se encuentra la situación en materia de tráfico y es que las autoridades de la Policía Nacional Civil han establecido un control vehicular esto tiene como objetivo verificar que tanto los automovilistas como motociclistas y las personas que manejan el transporte colectivo estén respetando las medidas de bioseguridad como también que porten en regla la documentación es decir su licencia y tarjeta de circulación esto con el objetivo de evitar que ellos estén infringiendo las leyes en nuestro país caso contrario han mencionado las autoridades quienes se vean que están respetando pues serán acreedores de multas también han colocado algunas esto a raíz de la excesiva velocidad otros porque como por ejemplo los motociclistas no están portando su casco debidamente tanto el que la conduce como también el pasajero hacen un llamado a la población a respetar también las medidas de bioseguridad principalmente en las paradas de autobús en aquellos lugares donde se tienen pasarelas que las puedan ocupar y así evitar posibles cajerias es parte del panorama que les tengo a esta hora de la mañana desde este importante lugar con estas imágenes retorno la señal hasta los estudios principales bueno muchas gracias Ernesto por el reporte es hora de que hagamos una pausa vamos a regresar con más en esta emisión de Noticiero Hechos vamos a revisar el tráfico en la cámara que se encuentra instalada en la azotea de nuestro edificio Bicentenario sobre la carretera Panamericana y ahí tenemos ya la imagen donde alcanzamos a ver una fluidez en el movimiento de vehículos que se desplazan hacia la zona de la ceiba de Guadalupe pues bastante fluido afortunadamente para ser lunes no vemos filas de vehículos o vehículos estacionados o avanzando a vuelta de ruedas sino que va fluyendo el tráfico salvo algo extraño suceda más adelante pero parece que así estará y también el flujo de vehículos que se desplaza hacia Santa Helena hacia la urbanización Santa Helena es el que usted tiene en la parte inferior que es el puente que trae a los vehículos desde el otro lado de la Panamericana fíjese que tenemos a razón de uno o dos o hasta tres vehículos por cuadro quiere decir al menos siempre en la pantalla habrá uno o dos vehículos mira ahí va uno atrás vendrá otro seguido entonces esto nos habla de bastante movimiento ahora sí nos quedamos bueno motocicletas también otro particular es decir es constante el flujo de carros hacia Santa Helena hasta ahora que ha frenado un poco pero pues ya lo sabemos es la hora y es también la cantidad de personas de salvadoreños que se desplazan hacia la zona industrial que utilizan también esta calle para desplazarse a otros lugares buscar Calle Antigua Huizúcar buscar carretera al Puerto de la Libertad o que tienen también sus diligencias en la zona de Santa Helena así se encuentra de momento el tráfico en la Panamericana frente al edificio Bicentenario y los vehículos que se van desplazando a Santa Helena Foragro el mejor equipo para el agricultor presenta y a esta hora vamos a la sección Hechos del Agro nuestra sección de todos los lunes y en esta oportunidad Julio Guevara viajó hasta San Luis La Herradura para conocer una iniciativa que le está permitiendo a más de 50 familias salir adelante gracias a la acuicultura veamos San Luis La Herradura aquí estamos el objetivo en esta ocasión es conocer a familias que están saliendo adelante gracias a la producción de camarón bonita e interesante iniciativa que los está empoderando conmigo conmigo Es hora de alimentar. Y quienes lo saben perfectamente son estas personas, las encargadas de las raciones que deben lanzarse en estos estanques. Áreas que son recorridas en cayuco cuatro veces al día. El proceso es que se le da concentrado de inicio a principio durante 20 días y ya después se sigue con el concentrado normal. Se le da cuatro tiempos de comida al camarón. Como ya lo imaginaron, aquí es una zona de producción. Son estanques donde se produce camarón. Una actividad que iniciaron hace algunos años habitantes de la comunidad buscando superación. Específicamente estamos en el cantón Guadalupe La Zorra de San Luis La Herradura en el departamento de La Paz. Lugar reconocido por este trabajo que mantiene empoderadas a varias familias. Cuando nosotros empezamos, pues empezamos con una chicadurita, un estanquecito más pequeño. Pero ahora, gracias a Dios, siento de que estamos un poco, o sea, bastante mejor que cuando empezamos. Comenzaron de la nada. Son vecinos de estas aguas. El llamado Lago El Aguaje. Aquí vivieron de la pesca por muchos años, pero lamentablemente el cambio climático golpeó. El caudal comenzó a disminuir de manera preocupante, así que decidieron apostarle a la producción de camarón. Literalmente arrancaron con los ojos cerrados. Es decir, no sabían nada, pero como dicen, arriesgar para ganar, se animaron. Sin embargo, la motivación que le pusieron al proyecto les permitió ganar reconocimiento, al punto que llegaron a los oídos de ayuda en acción. Institución que decidió apoyarlos para que crecieran en la actividad que los atrapó. El apoyo más que todo consiste en que el fortalecimiento en cuanto a capacidades, o sea, capacitaciones orientadas a la parte productiva, cómo mejorar la parte producción, cómo, digamos, aumentar la parte productiva con la misma infraestructura. Ya con apoyo se les hizo más fácil soñar en grande, sueños por los cuales han trabajado de manera incansable. Se organizaron y ahora en toda la comunidad, tres cooperativas camaroneras tienen un total de 11 estanques, donde se recolectan por cosecha 250 quintales de camarón. Nos ha ayudado bastante por lo de la producción de los camarones, ha abundado más y estamos bien en la economía, pues porque como ya otro ingreso más que hay para los socios de la cooperativa. Así están saliendo adelante, cuando pensaron que todo estaba perdido, que la pobreza los golpearía aún más. Surgió la iniciativa de producir camarón. Hasta la fecha, los involucrados se sienten satisfechos de lo logrado, y siguen trabajando por alcanzar proyectos que se han planteado a largo plazo. Uno de ellos, trazar caminos que les permita ampliar su mercado. El sueño principal en este momento, es llevar los camarones que producen, a los principales mercados del país. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Hechos del Agro. Lo interesante es que cada año, el número de personas beneficiadas gracias a este proyecto, aumenta. Esto fue Hechos del Agro. Éxitos y bendiciones. Bien, vamos a ver imágenes de tráfico, desde el redondel de las Naciones Unidas, cómo se encuentra a esta hora. Lo monitoreamos, y tenemos, bueno, aquí sí, diferente panorama, tráfico detenido, completamente, ahí comienzan a moverse ahora los vehículos, y es natural esto a la hora que nos encontramos, sobre todo porque recuerde que están realizando unos trabajos, en el hombro de la calle, de la avenida Jerusalén, que conduce hacia el redondel de, el redondel Bafferrer, y ahí se encuentran realizando unos, unos trabajos, unas obras, por eso es que cuesta incorporarse, y es lo que la imagen nos está mostrando. No sé si vamos a alcanzar a llegar, con la imagen, que es en vivo, hasta donde podamos observar, que se encuentran estos indicadores del, eh, ministerio, donde dicen que se está realizando, de obras públicas del MOP, que se está realizando trabajo, en este sector, pero ahí, ve usted, ya la forma, la fila de vehículos, formada, en el acceso, a la avenida Jerusalén, desde el redondel de las Naciones Unidas, y la situación es bien parecida, y en el otro lado también, los vehículos que vienen de la colonia Escalón, que vienen del redondel Bafferrer, vamos a ver si alcanzamos a llegar, con la, con la imagen, de la cámara, a apreciar eso, aunque ahí parece que ha habido un accidente, muchas gracias, eso nos está mostrando la imagen, mira, está detenido, este sedán azul, y este camioncito, con luces intermitentes, hay una persona, afuera del vehículo, del sedán, es una, parece, es una mujer, lo que alcanzamos a ver, y se encuentra, muchas gracias cámara, y se encuentra, pues a la espera, de, seguramente, las, el seguro, que llegue, la autoridad, la policía, lo cierto, es que no se ha movido, y eso es lo que está reduciendo, y generando, la complicación, para los vehículos que acceden, parece que después de eso, fluye, a la Jerusalén, ahí se encuentra entonces, este accidente, tómenlo en cuenta, estas imágenes son en vivo, en el acceso a la avenida, Jerusalén, desde el redondel, más Ferrero, más Ferrero, día, del mes, de mayo, y bien, se nos ha terminado el tiempo, ya son las 8 con 30 de la mañana, en este cierre de mes, último día de mes de mayo, llegamos a junio, ya en cuestión de horas, así es, mañana junio, y mañana, pues hay mucho, mucha actividad, a nivel informativo, y lo vamos a tener aquí, en Noticiero Hechos, manténgase pendiente, también de la programación, de Canal 12, y de las redes sociales, de Noticiero Hechos, que pasen buen día, buen día,